¡A luchar! 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 ¡Soldado aparente! ¡Empezó la revolución! ¡A imponer! Este es nuestro invitado en esta tarde, el distinguido amigo Andrés Fortunato Victoria, de la Fundación de Militares Constitucionalistas de Abril de 1965, y es 28 de abril de 2022. 57 años hace, Fortunato, de la invasión ominiosa de las botas norteamericanas sobre la patria dominicana. Un grupo de hombres valientes, encabezado por Francisco Alberto Camaño de Ño, le dijo no, no vamos a aceptar esa humillación de esas tropas extranjeras en nuestra patria dominicana. Bienvenido, Andrés Fortunato Victoria. Gracias, gracias hijo, gracias a ustedes amigos televidentes, amigos y amigas, que siempre nos siguen, gracias por estar una vez más con nosotros. Aquí estamos, como tú planteas, presentes todavía a 57 años, estamos en este programa, andamos acompañados hoy de varios de nuestros compañeros que estuvieron en la revolución de abril de 1965, me complace enormemente presentarlos, donde tenemos aquí al hombre Rana, un hombre que combatió grandemente en todos los frentes posibles en la revolución de abril. Yo quiero que él mismo diga su nombre. Sí, buenas tardes, mi nombre es Arturo Loran, combatiente, un combatiente decisivo, a que la patria sea respetada, perteneciente a la escuela de combate de hombres Rana de la Marina de Guerra, gracias. Excelente, tenemos al lado de él a otro compañero, miembro de la Marina de Guerra, que quiero que él mismo dé su nombre y se presente ante ustedes. Sí, buenos días. Soy teniente de corbeta, marina de guerra, antes, ahora armada de R.D. Mi nombre es Laurence Martínez de Cacullero. Ven, Fortunato, estos compañeros suyos de batalla, de la guerra de 1965. ¿Se escuchó el primer nombre, Philly? Ok, pásenme el micrófono aquí para que repita. Su nombre y su posición militar. Sí, en realidad, no sé ni lo que voy a decir. Diga su nombre y a qué usted pertenecía. No, no, está bien, está bien. Mi nombre es Arturo Lora, perteneciente a la escuela de combate de hombres Rana, un combatiente activo en la guerra de abril. Sí, señor. Sí, yo soy Laurence Martínez de Cacullero, teniente de corbeta, ante Marina de Guerra, ahora armada de R.D. Gracias. Mi nombre es Félix Pérez Valdés. En el caso mío... Sí, señor. ...se dio algo excepcional. Sí. Yo estaba vestido de civil cuando el doctor José Francisco Pérez Vómez, esa tarde, sábado de 24, llamó al pueblo a tirarse a la calle a mandar ese movimiento histórico. Estaba cerca de mi casa, vivía en ese entonces, la calle Pimentel, crucé y me puse un uniforme de marino, yo era sargento de la marina. Sí. En ese entonces, cogí para el puente, no tenía ningún tipo de arma. Una camioneta se llenó de todo lo que queríamos ir para el campamento 16 de agosto, que estaba localizado en el 25 de la copia de Duarte. Y ahí conseguí un fusil, y arrancamos para allá, tan fuerte, ya teníamos armas. Sí. En ese acontecimiento, participar en la batalla de la José Fabrea con la 17. Sí. Estuvimos en el palacio presidencial, en la presidencia, cuando Caminero bombardeó el palacio, nos tocó también entonces asumir como comandante del comando de Perón, localizado en la Isabela Católica, en la Mercedes. Posteriormente, después de la batalla del 14 y el 15, que nos enfrentamos los yanques, que ya una vez llegaron, lograron llegar hasta la casa de Colón, nos retiramos y nos ubicamos en la misma Isabela Católica, nos ubicamos en la Isabela Católica, en un banco en Escocia, en Banco, que estaba localizado en ese entonces, y ahí terminó la revolución, nos trasladamos posteriormente al 27 de febrero, hasta que se produjeron las negociaciones, que nos sacó fuera del país por unos meses. Pero seguimos con el mismo espíritu de lucha, si es necesario. ¿Cuál es su nombre aquí en grano militar? Mi nombre es Félix Pérez Valdés, teniente de navío retirado hasta este momento. Sí, señor. Mi nombre es Severino Leocadio Castillo. Yo soy de la Jefatura de Estado Mayor. En ese momento, cuando van llegando los jefes de Estado Mayor a la Jefatura, se iban tomando presos, Peña Tavera, que llamara al doctor Peña Gómez para que le dijera que se había empezado la revolución y que teníamos los oficiales presos. Entonces, yo era de lo que estaba cuidando, después de la Jefatura lo sacamos y lo metimos en un basement. Y en el basement, donde estaban, que era la barbería, ahí lo estaban construyendo. Y de ahí nada antes, lo que pasó, pasó, ya todos lo sabemos. Nos tiramos para el hueco, porque los aviones empezaron a bombardear allá, en el siete y medio, donde estaba la Jefatura. Empezaron a bombardear ahí, todos nos deligamos, y cogimos para Radio Santo Domingo, llegamos a Radio Santo Domingo. También estaban bombardeando, y ahí. Excelente. Eh, eh. Tómalme, ¿usted quiere hacer un micrófono, Fortunato? Yo quiero resaltar lo siguiente. A diario vemos cómo se han entrevistado esos militares que participaron en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, de combatientes que todavía quedan de la Segunda Guerra Mundial. Y aprovechar esos testimonios de estos militares, de usted también, Fortunato, que participaron en la Guerra de Abril de 1965, en la Guerra Patria, que como usted dice, debe ser considerada de la misma importancia que del 27 de febrero, y del 16 de agosto, porque fue una guerra también por la soberanía nacional. Entonces, debemos aprovechar el testimonio de estos valientes hombres que participaron en esa guerra, que todavía están vivos, Fortunato, hay muchísimos ahí que tenemos en el video que le envía el señor director, que debemos aprovechar esos testimonios y valorizar, importantizar su participación en la Guerra de Abril de ese tiempo. Distinguido. Excelente, me complace sobre la manera presentar a los compañeros que pueden dar testimonio fiel de la práctica en favor de la patria que pudieron ejercer conforme al mandato de la ley de la historia a partir del 24 de abril de 1965. El pueblo dominicano debe conocerlo y pasaremos todos estos meses yendo a los programas con compañeros que van a dar testimonio para que los jóvenes del país... Miren ahí como estamos postando esas imágenes. Todos esos viejecitos, Fortunato, que todavía están vivos y todavía el Estado dominicano, no vamos a decir el gobierno, el Estado dominicano tiene la responsabilidad de valorizarlo en vida, Distinguido. Miren como están esos viejecitos ahí, muchos ya con los años que les pesan encima, que asistieron a esa misa el día 24 de abril, Distinguido. Si la idea es rescatar la memoria de abril. Sí. Y ese acto, esa misa ahí en la Catedral Primaria de América le dice al país y al Estado dominicano en especial que Dios nos ha dejado vivos tantos años para que el Estado dominicano haga justicia con los militares constitucionalistas y para que la democracia en la República Dominicana se fortalezca. Porque la idea es que los 2.850 personas que murieron en cuatro meses en la Revolución sin contar los demás, los 600 oficiales militares que murieron de San Isidro, los 500 que murieron de nosotros, los 325 de la policía, todos esos hombres reciban donde quiera que estén la satisfacción de que somos leales con ellos, de que realmente practicamos la gratitud porque de qué vale que el hombre muera y la mujer muera como Yolanda Guzmán por ejemplo. Una señora ahí, mire, Fortunato, mire. Correcto, esa señora de esa edad que tuvo una revolución. ¿Cómo es que el Estado dominicano, por ejemplo, no se viste de gloria presentándose al país como un Estado preocupado por poner a estos hombres y mujeres como modelo de defensores de la patria para que los militares jóvenes de hoy sepan, bajo todas circunstancias, que hay que ser honestos, que hay que ser éticos, que hay que cumplir con la ley, que hay que brindarles un uniforme al pueblo. Eso es lo que queremos que la gente comprenda porque si no hay un aparato militar y policial honesto, ético, dispuesto a respaldar las mejores acciones, la democracia va a seguir siendo débil porque los mismos